Mil mensajes, hoy estamos con el número 508 y este número nos trae algo que debemos reflexionar como es la intención nuestra de que hagamos con cada uno de estos mil mensajes. El mensaje de hoy nos habla de iluminar la propia vida y aunque parezca una frase muy hermosa, a lo mejor muy poética, a lo mejor es un punto de vista muy complicado para muchos, vamos a tratar de hacerlo de una manera muy sistemática, iluminar la propia vida puede ser interpretado como ponerle realmente luz a cada uno de nuestros aspectos de nuestra vida, nuestra vida cotidiana y por supuesto que los buenos momentos, esos momentos en que tomamos conciencia del placer o tomamos conciencia de la alegría, de esa contentura o tomamos conciencia inclusive de cuán felices somos, podemos entonces extenderlo a iluminar un poco más nuestra vida más allá de esos momentos, haciendo de cada uno de esos momentos en las diferentes áreas y de acuerdo con nuestras posibilidades, nuestras realidades, nuestra ubicación en el mundo, poder hacerlo de manera más concreta, poder hacerlo inclusive de manera cotidiana y entonces nos atrevemos a poner una serie de opciones como cada uno de nosotros puede iluminar la propia vida y en donde entonces tomamos en cuenta que esos pequeños, esos pequeños focos de iluminación que podemos colocar sobre nuestra vida o que podemos colocar sobre nuestros caminos, sobre las vías que andamos pueden ser mucho más importantes mientras más oscuridad tengamos y que la presencia de estas luces, la presencia de este foquito de luz que puede ser desde la llama de un fósforo hasta muchísimo más en una noche, en una oscuridad realmente nos lleva a que aprendamos a cómo hacerlo y de repente nos ayuda a iluminar gran parte inclusive de la vida de los demás de la vida de quienes nos acompañan en este proceso biológico llamado vida o en este proceso espiritual en el cual nosotros estamos realmente transitando un camino un camino que comenzó en el momento de la concepción y que llega hasta la muerte y eso es más o menos lo que sabemos y entonces, ¿por qué no hacer de este trayecto, de este camino, algo mucho más iluminado? o procurar hacerlo más iluminado por supuesto que lo primero que pensamos para iluminar la vida es la presencia del amor, la presencia de los afectos la presencia de esa condición, de esa actitud, como nosotros llamamos al amor en la cual los valores, el conocimiento, las conductas hacia lo amado complementan esa emoción, esa emoción intensa, esa emoción que puede ser muy intensa muy serena del amor ¿por qué negarnos a amar? ¿por miedo a ser rechazados? ¿por miedo a que no nos amen? y entonces aprender que inclusive es mucho más importante amar que ser amado que por supuesto todo el mundo busca ser amado que es una reacción normal pero en los momentos en que no nos sentimos amados debemos iluminar, poner ese foco de dentro hacia afuera ese foco del amor ese foco en el cual realmente sintamos la necesidad de amar a otras personas inclusive de amar a otras situaciones, de amar a un colectivo de amar realmente a alguien o a algo que sea importante la fuerza del amor es realmente una fuerza muy iluminadora sin duda alguna otro es iluminar la vida con placeres y esto, aunque a mucha gente le puede parecer muy peligroso no me refiero ni siquiera a los grandes placeres que son los pequeños placeres de la vida que por ejemplo puede partir de darle educación de darle profundidad a algunos de los sentidos que nosotros tenemos y si somos afortunados de tener vista profundizar lo que vemos a través de toda la riqueza de formas, de fondos, de colores, de matices de iluminación, de claroscuros que tiene, que tiene cada cosa y que inclusive lo podemos llevar a la vida al camino de la vida y también podemos hacerlo a través de los olores o de los sonidos o del tacto o del gusto y realmente enriquecer nuestras vidas a través de los placeres y sobre todo entrenando a los sentidos para que incluso dentro de las cosas desagradables incluso dentro de las cosas que nos parecen al comienzo muy feas podamos encontrar la belleza que a lo mejor no es estética lo que encontramos pero a lo mejor si encontramos algo que es sumamente hermoso que es sumamente bello por toda la carga que nosotros tenemos recordando que muchas veces la belleza surge más de nuestra mirada que del objeto que la tiene que tiene esas características también está el poder el poder como un elemento importantísimo un elemento importante para alumbrar nuestra vida el poder y esa capacidad para hacer lo que se quiere no hacer lo que se quiere y si lo ponemos en función de crecimiento de desarrollo tanto nuestro como los demás de un grupo de algo que nosotros tengamos y ese ejercicio de poder puede ser realmente un elemento muy importante y de hecho lo es en muchas vidas también puede ser el tener darse iluminarse la vida con la riqueza con esos objetos con esas realidades con esas situaciones con esos placeres con esas profundidades con ese altruismo que nos permite realizar el dinero la riqueza que tengamos y ahí agarra por supuesto el dinero ilumina la vida de mucha gente ilumina hasta el punto que como cualquiera debe tratar de siempre buscar que ilumine la vida y no uno iluminar la vida del dinero por ejemplo es decir uno puede hacer de las riquezas de los teneres puede tener hacer una gran labor para iluminar la propia vida e inclusive que aquí es muy importante como en el poder como en el amor como en el placer iluminar la vida de la gente que nos acompaña a través de ello y también tenemos el poder por supuesto el poder luminoso del saber hay gente que entonces encuentra el foco de iluminación para su propia vida en un proceso de tipo racional en un querer saber en un saber comprender y entonces uno puede ver cuánta gente encuentra la iluminación en un perfeccionamiento del conocimiento en una determinada área en una determinada profesión en una determinada acción que va a resumir el conocimiento alumbrar la vida alumbrarse la propia vida yo creo que este es un mensaje aparte de que creo que es muy hermoso puede ser muy beneficioso en todos y cada uno de nosotros en los diferentes elementos de la vida de los transcursos de vida hay épocas oscuras hay épocas en que no hay luz que venga de afuera entonces tenemos que recurrir a esa luz interna y ser nosotros con nosotros mismos los que iluminemos ese trayecto y hay muchos medios para hacerlo está aparte de lo que dije está también la parte espiritual está la parte de exaltación de lo espíritu de la exaltación de lo profundo del ser humano y entonces nosotros inclusive podemos iluminarnos en los momentos más oscuros este es el mensaje que quiero dejar este número 508 de los mil mensajes y lo dejo con este cuadro hermosísimo que pertenece a la exposición transmutación del patio latinoamericano del arte usted puede ver este cuadro de Luis Obando el gran artista Luis Obando lo puede ver en el patio latinoamericano del arte esto queda en la avenida Los Mangos urbanización La Florida en Caracas en el cruce con la segunda transversal ahí está una esquina blanca y ahí está el patio latinoamericano del arte pásese de verdad por ahí y va a disfrutar muchísimo y probablemente muchas de las obras de estos artistas terminen por ser una herramienta para que usted se dé cuenta de cuánto puede y debe alumbrar su propia vida por el bien suyo y por el bien de quienes les acompañan será hasta el próximo de los mil mensajes y por el bien